Tenemos reportes de que hay escasez de hielo y sobre todo de agua, de estos botellones de agua procesada y nosotros tenemos que comprender que aún siendo un bien de primerísima necesidad, de primer orden, aún dentro de la emergencia médica, nosotros sabemos que una gran mayoría de trabajadores, de los obreros que trabajan en estas plantas procesadoras de agua potable, obviamente, bueno, pues tienen problemas para accesar a sus centros de trabajo, los horarios, el gran problema del toque de queda que está en vigencia a partir de las 5 de la tarde y hasta las 6 de la mañana. Si sabemos que hasta las 5 de la tarde, usted dirá, hasta las 5 de la tarde se puede trabajar bastante. Sí, pero una persona que viva lejos tiene que salir a las 4 de la tarde para poder llegar a su casa, pero sobre todo tiene que exponerse en los medios de transporte, en la interacción con otras personas y esto lógicamente, bueno, pues conlleva a un temor, a una situación en que la gente tiene que cuidarse a sí mismo, cuidar a los demás, cuidar a sus familiares, a su entorno dentro del hogar y esto parece que aparte de que estamos en una época del año en que ya las temperaturas comienzan a sentirse calurosas.